Pues queremos con Sofía ver como algo más de misterio. Ay, perdón por tardar, ¿me escogieron qué ver? No, pues es que sí nos está dando un poco flojera, que ya sabes que siempre hay pélifulas así como que de esos personajes que no queremos ver ya de mujeres. Ay, me chocan las de amor, las de todo flores. Es que estaba viendo un par de opciones, pero como que estoy buscando a ver si hay una comedia más interesante. ¿Alguna vez han visto alguna película? Justamente eso. No, hable de esta mujer que lucha por su independencia. Yo, poquitas la verdad. En boda o porque... O tiene que ser algo último, así, se cambió y se convirtió en una mujer. O sea, es súper fantasioso ella y eres perfecta. Súper buena para eso. Que no es la villana por hacer algo diferente. Ah, sí, porque si no, es la mala. Sí. No, la doméstica reivindica. La doméstica. O que, bueno, no quería el príncipe azul, pero llega de todas maneras, aunque no lo buscaba. Entonces, ¿qué dijiste? Pregunta. Comedia rosa. Sí. O que tenga que ser perfecta, ¿no? Ya, que sí es más valiente, así, tenga que ser perfecta y no humana. O hipersexualizada. O tiene que verse bien. Sí. Siempre. De estas dos películas en las que es la heroína, pero aún así no se le mueve ni un solo cabello. O tres tacones. Sí, perfectamente maquillada. Eso no sucede. Pues no sé, de aquí como que ninguna, ¿verdad? No. Yo creo que ese es el reto, ¿no? A ver quién encuentra primero una en la que no esté todo esto que acabamos de hablar. Mejor vamos a hablarle a nuestra amiga Luz, a ver si nos recomienda más donde sí se ha llegado a un personaje padre. Gobierno de Michoacán. Gracias. Gracias.